Con una emotiva ceremonia el pasado 1 de noviembre enmarcado en el año de la fe, se entronizó la imagen del sagrado corazón de Jesús en los jardines del frente del hogar de anciano de Corrientes, un lugar muy acogedor que invita al que ingresa al lugar o al ocasional transeúnte a una oración. Es dable destacar que la concreción de la entronización se logró gracias al aporte solidario de los socios y de muchas personas desinteresadas, luego de un año de trabajo, haciéndose realidad un sueño anhelado por mucho tiempo. La ceremonia dio inicio con la celebración de una santa misa presidida por el padre José Villordo y que contó con la presencia de los más de 50 abuelitos que viven en el hogar, familiares, amigos y miembros de la sociedad cooperadora. La banda de música de la Policía de Corrientes acompañó con sus acordes el momento del descubrimiento de la imagen del sagrado corazón erigida sobre una columna construida para ese fin rodeada de muy bellas flores. Agradecemos a la hermana Cecilia Escuaga, directora del Hogar de Ancianos, por la invitación.